Música Vamos por el pase de Madrid, tío, eh Por aquí hay una escalera, ¿no? Se puede tirar por aquí, ¿no? Una escalera, bien, lo pago en un sitio ya Si cabe, ¿no? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Perfecto, ahora Yo no he salido todavía del puerto casi ¡Tío! Perfecto, venga, vamos Es que aparecen, tío Estás perfecto y aparece el coche policía No me ha pillado el milagro, vaya Venga, perfecto Venga, perfecto No se va a dar la vuelta No, no se va a dar la vuelta, ya va Como que más o lío, vaya Un kilómetro me falta a mí para llegar Sí, yo no puedo salir de aquí, eh Yo le voy a dar la vuelta Yo le voy a dar la vuelta Yo le voy a dar la vuelta Un metro, ya no hay policía 500 Esto Este quita, ¿cómo es? Yo no he salido del puerto todavía Espérate, van a correr al lado aquí A ver si pasa, espérate Venga, a ver No bajes papá, tío, no bajes Ya está cerca, ya está cerca ¿Qué va? Ha salido otra vez otro por delante, Kili Tiene que dar otra vez todo rodeo, tío Perfecto, listo Oh, aleluya Voy para allá, voy para allá Bueno, me voy y ahora vengo Venga, Antonio Venga El Kili se habrá marcado ahí, a ver Uy, no he pillado, tío, milagro Ahora guarda Si lo pillo, ¿qué pasa? Que nos despegaba la misión Ahí ¡Aleluya! ¡Aleluya! Ahora pasa algo también, eh Que le cierren el trato a los compradores ¿Me he bajado del coche? Ya va Bueno, como compren el mío, tiene más bollo que... Ay, perfecto Perfectito ¿Dónde están? Venga Venga Tío, Kili, me ha asustado, es un ligliato que le ha dado No va el torcini, bien Perfecto, ahora los del otro lado, los que vienen por el otro lado Cuidado, Kili, el otro es tuya Otra vez estoy tocadísimo, tío Yo estoy casi muerto también, eh Perfecto, el detrás que me está matando ya está muerto Cúbrete Cúbrete, tranquilo, Kili, tranquilo No, no, tengo vida, tengo vida El del techo es muerto, quedan tres, que no sé dónde están Vuelto otro del techo Vuelto otro del techo, perfecto Perfecto Te han matado, Kili, tío, van a venir por detrás Cuidado, quedan dos o tres más, eh Aguanta, aguanta Venga, perfecto, queda uno Perfecto ¿Y ahora qué hay que hacer? Vámonos ¿Te cuento contigo? No, el tuyo, el tuyo, el otro Ah, no, el este, el este Me atustado, coño ¿Suscríbete al canal? ¿Será sufrido? No, el tuyo, el otro Te cuento contigo ¿Vamos a ver? Tengo bastante, todo el techo ¿Suscríbete al canal? ¿Se acuerdan? ¿De un? Gracias por ver el video.